Hora de abastecer Cersi Ese olor Árboles en llamas El abrazo Torres de vigilancia en llamas Pero los sentinelas avisaron a la tribu Cersi 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 Buscadora Has regresado ¿Dónde están todos? Se retiraron Para refugiarse adentro De la montaña sagrada Pero los infieles y sus demonios lo siguieron ¿Puedo ayudarte? No Buscadora me destrozaron. No resistiré mucho. María. No era propio de ella ceder terreno. Al menos vendió cara su vida. Al final supongo que es lo único a lo que podemos aspirar. Sería fácil antes si no me estuvieran buscando. No. 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 Ahora me cazan ellos Los Nora se defendieron Todo para proteger el abrazo Pero las puertas no resistieron El futuro de Hades Metal Y cenizas Ideal para un viejo remedio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al suelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El abrazo... ...es... ...está devastado. Durante años... Este puerto ha terminado. Si no se me duele, ahora sí. ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Tiene que dejarlo! ¡Los encontré! Pero ahora, debo apartar mi descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vete! ¡Vamos! ¡Vamos! Ni un pájaro. El abrazo jamás estuvo tan silencioso, tan muerto. El abrazo jamás estuvo tan silencioso, tan muerto. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Otra batalla Otra derrota Los Eclipse los aplastaron 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 ¿Tú los Eclipse los aplastaron 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 Los Eclipse los Eclipse los aplastaron Los Eclipse los aplastaron Los Eclipse los aplastaron Los Eclipse los aplastaron Los Eclipse los al apóstol Los Eclipse los Aclipse los aplastaron Los Eclipse los aplastaron Los Eclipse los aplastaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sobrevivientes deben estar en la montaña. Si el túnel se derrumba, los enterrará. Y no llegarán a la escritilla. ¡Valientes, junto a Aloy! ¡Ahora! ¡Por Aloy! ¡Por la madre! ¡Vara y Zona están vivos! ¡Vuelve a la tierra mancillada! ¡Demonio! ¡La corrupción no perdurará! ¡Infieles e impuros morirán! ¡Que la diosa nos recuerde! ¡Derríbenlo! 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 ¡Que la diosa nos recuerde! ¡Que la diosa nos recuerde! ¡Fieles e impuros morirán! ¡Fieles e impuros morirán! ¡Fieles e impuros morirán! ¡Suscríbete! ¡Creo que es una victoria! Tus actos reviven las viejas historias. Otro diablo metálico derribado en las montañas. Si no hubieras vuelto, la tribu estaría condenada. Tú salvaste a la tribu. Como ningún valiente ni jefe cacique pudo. Me alegra ver que estás bien, Barrow. ¿Tú estás bien? Desde la prueba. Tanta muerte. ¿No más agonía? Por ahora, pero solo ha sido una batalla, Barrow. Habrá más. Ya veo. Mientras luches a nuestro lado, supongo que sobreviviremos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas. Y muchas familias, bendita sea la diosa. Pero valientes, solo unos pocos. Y la mayoría están heridos. Nunca antes, un enemigo había golpeado así nuestro corazón. Ni siquiera los Karya, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo. Este enemigo ha conseguido llegar, pero no pudo salir. Nos aseguramos de eso. Háblame del ataque. ¿Cómo sucedió? Atacaron desde el este. Nuestros sentinelas los vieron llegar. Dijeron que junto a ellos había portadores de muerte, corruptores y otras máquinas enloquecidas. Nos defendimos. Arrojamos nubes de flechas. Algunos cayeron, pero no se detenían. Finalmente, nos dirigimos a las puertas del abrazo para nuestra defensa final. Pero eran demasiado fuertes. Los sobrevivientes se retiraron a la montaña. ¿Los sobrevivientes se refugiaron en la montaña? Por ley, solo pueden entrar las matriarcas. Fue Tirsa quien rompió el tabú. Ordenó que la tribu entrara para protegerla. Lansra no estaba de acuerdo, pero no creo que nadie oyera lo que decía entre tantos gritos. La decisión de Tirsa salvó vidas. Bien por ella. El sentido común no es tan común por aquí. ¿Tus heridas son graves? Los golpes y huesos se curan. No quiero canciones de casa, Burrell. ¿Estás bien? Me duele el cuerpo, pero no es nada que me impida luchar. Tengo que entrar en la montaña. Las matriarcas estarán deseando verte. Lo sé, pero no vine aquí por ellas. Entonces, ¿para qué? Ya lo verás. ¿Eh, Eloy? Estás de vuelta. ¿Bip? Eloy, regresaste. La buscadora regresó. Ven, debemos hablar. Insensata. Recibes a una maldición. Ven, buscadora. Tenemos mucho de que hablar. Su sola presencia aquí es una blasfemia. Así que, por fin regresas. No solamente regresa, sino que tuvo que pelear contra muchos enemigos para llegar. Derribó hasta un atronador corrompido. Levantó el asedio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por la voluntad de la madre. ¿Regresaste para hablar con la diosa, Eloy? Sí, supongo que podría decirse que sí. Creo que esta vez funcionará. Hermanas, no podemos permitir esto. Por su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción. Y si viene a despertar a su padre, el Diablo Metálico, pretende culminar nuestra destrucción. ¡Debemos detenerla! Lansra se acabó. Es hora de aceptarlo. No voy a hacerte daño. Algo que he aprendido desde la prueba es que en este mundo hay peores males que tú. Por fin. Espere identificación. Error. Registro alfa dañado. Corrección. Registro alfa restaurante. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sonic. Puede continuar. Bienvenida al... Veo que ya entraste. Imaginaba que tendría noticias tuyas. ¿Empezamos? Yo no he parado. ¿Estás? ¿Empezamos? Amén. Así que esto es Ilitía Aquí es donde nací ¿Dónde te hicieron? ¿Dónde te hicieron? ¿Dónde te hicieron? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Eh? Ha pasado otro día Así que las luces se apagan No quiero dormir, mamá Lo sé Pero es hora de descansar un poco No Hoy soy el rey Y mando yo Quiero ver el sol, de verdad No luces y fotos Lo verán con el tiempo, niños ¡Con el tiempo! 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 Parecen... Cunas Las cunas de una instalación, cuna ¿Y esas... Cosas, los multisirvientes ¿Se ocupan de ellas? No había nadie más Las cunas de una instalación, vachebo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El sol es de color amarillo La hierba es de color verde Hay flores de muchos colores Pon atención Las abejas son amarillas y negras Y les gustan las flores ¡Aquí vienen! Roto o pintarrajado ¿Cuánto tiempo vivieron? ¡Ja, ja, ja, ja! Niños, corramos y saltemos para quemar energía ¡Déjanos en paz, padre! Después de lo que ha pasado, no puedo dejarlos en paz Rompieron las reglas de la comunidad Pues déjanos hablar ¡Ya vete! Lo siento, niños Pero debo ofrecer supervisión Ni siquiera eres una persona Suenan frustrados Corranos y saltemos para quemar energía No tengo más remedio que liberarlos Pero, ¿por qué? Aquí ya no queda comida ¿Pero hay comida afuera? No lo sabemos, seguro ¡Adelante! ¡Vámonos! No lo sé Madre, ¿podemos volver? Si tenemos frío Lo siento Pero eso no será posible A partir de ahora Deberán cuidarse Y ayudárselos unos a los otros ¿Qué va a pasar contigo? Me quedaré aquí Dormiré Y los recordaré a todos ¿Y a nosotros? Serán valientes Y aprenderán ¿Algún día? Eso es lo que dices siempre Lo queremos ya Eso es enorme Ahora, padre Niños Zona aún no disponible ¡A él! Agresión física detectada La agresión física no está permitida Excepto la tuya ¡Malditos sentinelas! Niños ¿Puedo ayudarles en algo? ¡Vete, sanadora! Lina Sufriste contusiones neres ¡Ya vete! ¡Vete! Parece que esta puerta No les gustaba demasiado No se abría para ellos Claro que la odiaban Identidad genética confirmada Acceso autorizado Saludos, doctora Sobek Puede continuar ¿Qué era este lugar exactamente? El sueño de Abolo No se materializó ¿Pero por qué no? Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tienen mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades que cumplir Alec Mala función Apolo desconectado ¿Apolo desconectado? Tenías razón, Eloy Es un cementerio Un cementerio de conocimientos Lo que podríamos haber logrado Si no nos lo hubieran negado Quizá haya una forma de arreglarlo Pero no vine aquí por eso Claro ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano Comparado con el origen de una chica? Sigue buscando Lo haré Mensaje prioritario para la doctora Sobek Escalé un mensaje con el fuego, por favor Parece importante Sí Sospecho que vamos a descubrir muchas cosas Elisabeth Este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica Hace tres microsegundos, Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas En entidades conscientes no reguladas de naturaleza caótica ¿Qué? Después de despertar La función ADES asumirá el control del sistema de terraformación Y revertirá las operaciones Para extinguir la vida en la tierra en 53.8 días Por razones obvias no puedo permitir que eso ocurra Antes de que ADES asuma el control Ordenaré la sobrecarga del reactor de Gaia Prime La explosión resultante destruirá a ADES Por desgracia también me destruirá a mí Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata El destino de la vida en la tierra seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central que lo regule El sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo Pero de forma cada vez más caótica Hasta tener un fallo de funcionamiento ¿Se refiere a la locura? Tú eres mi solución Ordené que esta instalación cuna use el material en crio almacenamiento Para gestar una réplica de Elizabeth Sobek Mi creadora Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente Con los habitantes tribales de afuera de las instalaciones Los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física Y tu impronta genética te permitirá entrar en estas instalaciones Para obtener uno de los dispositivos foco almacenados Y ver este mensaje Del mismo modo tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones Y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema Y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Es un suceso lamentable e inesperado Como respuesta a mi acto de autodestrucción Hades lanzó un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen Que los contienen ¿A dónde? Están escapando, pero ¿A dónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema Y si El registro alfa de la instalación cuna es uno de los archivos corrompidos Pero si es así La puerta nunca se abrirá para ti Nunca verás este mensaje Entonces he fallado Y la vida acabará No No, Elizabeth Te conozco bien Encontrarás alguna manera Contigo todo es posible Ve a las ruinas de Gaia Prime Encuentra la sala de control Y el control maestro Así tendrás el poder para purgar a Hades Siempre que encuentres la forma de usarlo No intentes reparar el núcleo del sistema Hasta que hayas erradicado a Hades Hades debe ser destruido Eso es todo Solo quisiera poder volver a oír tu voz Así que Eres aún más extraordinaria de lo que pensé Jamás tuve una madre ¿Qué estás diciendo? Tienes dos Una mujer muerta y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Fabricado por una máquina Nacida del fuego Y la destrucción Para aplacar las llamas y sanar al mundo ¿Qué traje de descubrir que eres una persona? De tanta importancia Parece que tienes un destino que cumplir Cuando termines de sentir lástima por ti misma Ve a Sima Amarga Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime A la persona too No, no, no. Error de identificación rectificado. Liberado acceso a Emitia 9. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.